Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy estoy muy contenta de traerles un video tag. Sí, vamos a empezar el año muy bien haciendo muchos tags que ustedes saben que me encantan, así que si quieren que haga alguno me lo dejan aquí abajo en la caja de información para yo hacerlo. Y bueno, este tag especialmente me taggeó, se puede decir así, o me nominó Glirbeca, que es una youtuber también venezolana que acá abajo en la caja de información les voy a dejar el link a su video y vayan a verlo a ver si les gusta y si les gusta, se suscriben a su canal, aparte que es una chama muy muy chévere. Así que bueno, vamos a empezar rápidamente con el tag del cabello. La primera pregunta es, ¿cómo es tu cabello al natural en cuanto a forma, textura y largo? El largo es más arriba de, más abajo, mejor dicho, más abajo de mis hombros, no uso extensiones. Entonces, cabello al natural, casi siempre lo llevo al natural. Ustedes saben que no me gusta utilizar ni plancha, ni secadores, ni ternasillas, o por lo menos no muy seguido. Este es mi cabello al natural, es ondeado, es muy alborotado y de textura es, creo que de textura se refiere a lo finito que es. Y bueno, de textura del cabello es muy delgado y por lo tanto se me forma demasiado frizz en el cabello. Pero en fin, este es mi cabello al natural y ustedes lo han visto muchísimas veces. Segunda pregunta, ¿te cortas el cabello tú misma o vas a la peluquería? No voy a la peluquería, no me gusta gastar dinero en peluqueros que, aunque les diga que me corten un solo dedo de cabello, me van a cortar cinco. Y sobre todo ahorita que quiero dejármelo crecer, no es recomendable ir a la peluquería. Pero es verdad que de vez en cuando es sano cortarse un poquito las puntas, porque a pesar de que por lo menos yo no uso muchas ternasillas ni nada, pero casi siempre las puntas se secan y se hacen horquetillas, en fin. Entonces yo misma soy la que me lo corto. Les hice un video hace tiempo de cómo despuntar tus puntas tú misma fácilmente y se los voy a dejar aquí abajo en la caja de información. Es muy muy fácil de hacer y por si acaso si quieren hacer ustedes es lo mismo que yo. Pregunta número tres, ¿qué tipo de peines o cepillos usas? Utilizo esto, este tipo de peines así normales, plásticos o cualquier cosa que encuentre para peinarme el cabello. Sí, peinarme el cabello. Yo casi siempre me peino en la ducha cuando tengo el acondicionador puesto, pero cualquier cosa. No sé si está mal que utilice cualquier cosa para peinarme. ¿Me pueden recomendar algo para peinarme? No sé, es que de cabello soy como muy... Cualquier cosa. Pregunta número cuatro, ¿cuál es tu accesorio favorito para el cabello y dónde lo compraste? No soy persona de utilizar ganchitos, cintillos, turbantes o cosas en el cabello porque no sé, como yo tengo la cara chiquita me pongo una cosa en el cabello y siento que la cara se me como más chiquita. Y utilizo por lo general bobby pins, horquillas, horquillas y colitas de cabello. Cualquier colita, utilizo las de Conair, las que puedes encontrar en Farmatodo, pero cualquier cosa realmente no uso accesorios para el cabello. Pregunta número cinco, ¿cuál es tu manera favorita de lavar tu cabello? ¿Cuál es tu manera favorita de lavar el cabello? Hay maneras de lavar, hay diferentes maneras de lavar el cabello. Y es la pregunta número cinco, la pasa es que como las tengo todas pegadas así en el teléfono, es un horror. ¿Cuál es tu manera favorita de llevar el cabello? A mí me encanta llevar el cabello rizado y suelto. Lo que pasa es que casi nunca lo puedo llevar suelto porque siempre lo tengo hecho un desastre y lo tengo muy... Entonces me lo amarro. Pero me encanta tener el cabello o suelto o una cola bien alta, para que los rulitos se vean así bonitos. Me encanta. Seis, ¿cuál es tu shampoo y acondicionador favorito? Coincido con beca de que siento que todavía no he encontrado el shampoo de mi vida, de mi corazón, que me deja precioso el cabello, sedoso, sin caspa, limpio y sin frizz. No lo he conseguido, pero últimamente me ha gustado mucho el Manzana Fresh de Head & Shoulders. Y me ha ido bien, aunque yo siempre trato de rotarlos. Y debo decir que como yo soy tan descuidada con mi cabello, a veces compro shampoo, los gasto. Y realmente no sé qué me hicieron. O sea, no me fijé nunca si me salió grasa o algo. Y ahorita cuando estoy con el canal, que tengo que decir mi opinión de verdad de los productos, es que he estado más pendiente de qué es lo que hace o no hace un shampoo en mí. Pero antes realmente no lo hacía. O sea, no me fijaba. Pregunta número 7. ¿Cuál es tu aceite o acondicionador favorito sin enjuagar? Esto lo tengo aquí, ya se los voy a mostrar. Es lo único de verdad que utilizo sin enjuagar. ¿Se puede decir? Bueno, acondicionador y tal. De aceites uso el Argan Oil de Babyliss Pro. Que es aceite de Moroccan Oil, cosa. Y me lo pongo a veces para moldear los rizos, cuando me los hago con plancha o para hidratar un poquito más el cabello. O hago así, para el freeze. Por lo menos en la parte de aquí. Y otro producto sin enjuagar es un producto de rizos, que también lo tengo aquí. Hola. Es este producto de aquí, que ya lo saqué en mis favoritos del 2013. Ya lo habrán visto bastante. Que es el Mystic Rizos 24 horas, que es para mantener los rizos hidratados. Estas serían las dos cosas de acondicionador sin enjuagar. Creo que eso es una condición de acondicionador sin enjuagar. Pregunta número 8. ¿Lavas tu cabello a diario? No. No lavo mi cabello a diario porque se reseca muchísimo y porque me da muchísima pereza hacerlo. Aunque siempre me encanta cómo queda mi cabello el primer día que me lo lavo. Pero realmente no lo hago. Me lavo el cabello intercalado. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Y me da mucho asco a la gente que no se lava el cabello y se dé el cabello así grasoso. Aunque según beca, es para mantener el cabello más bonito. Pero no es lindo tener la cabeza como un huevo frito. Y esta voy a hacer una crítica a todas las personas. Chicas, lávense el cabello. Lo tienen ok. Que tienen el cabello rizado y se lo planchan y no se lo quieren lavar por tenerlo liso. Pero ¿de qué vale tener el cabello liso si lo tienes hecho un asco? Que te huele feo la cabeza. Que tienes el pelo empegotado. Eso no vale. Es preferible tener tu cabello rizo, bonito, limpio, oliendo bien, que un cabello planchado, lleno de grasa y oliendo feo. Es horrible, se ve horrible. Y hasta he visto chamas que hacen videos en YouTube que tienen el cabello hecho nada. O sea, cochino. No hagan eso. Eso es antihigiénico. Por favor, a los hombres no les va a gustar. Pregúntenle a cualquiera. A nadie le gusta el cabello así. Por favor, lávense el pelo seguido. Ok, luego de esta acotación vamos a pasar a la pregunta número 9. ¿Cómo acomodas tu cabello al dormir? Yo me quedo así como con B, casi como que, ¿cómo acomodas mi cabello al dormir? Bueno. Sí. Yo casi siempre me paso el cabello así, hacia arriba de la almohada para que no me estorbe en la cara. Y me duermo así. Cuando hace mucho, mucho, mucho calor, lo que hago es hacerme una trenza aquí, me la amarro y me acuesto a dormir. Porque yo duermo de lado, entonces si me la pongo de lado me molesta. Me acuesto a dormir y así no me molesta tanto el cabello. Y hay veces que cuando quiero que mis ondas estén más bonitas y más grandes, porque yo tengo rizos, pero rizos chiquiticos. Agarro un cintillo y me envuelvo el cabello así para dormir y así se me acomodan y se me mantienen bien bonitos. Creo que esas son las maneras de yo acomodar mi cabello para dormir. Pregunta número 10. Usas algún tipo de herramienta como secador, plancha o pinza para hacer rulos y qué tan seguido. Tengo las tres. Tengo plancha, tengo secador y tengo tenaza para hacer rulos. Y la utilizo una vez en nunca. Las tres cosas. El secador lo utilizo hay veces cuando tengo que lavar mi cabello, que ya está muy cochino. Y se me pasó la hora, tengo que lavarlo en la noche y no puedo lavarlo en la mañana porque tengo que salir muy rápido. Yo me baño en la mañana y en la noche, pero hay veces que uno tarda mucho lavándose el cabello y necesita salir rápido en la mañana. Me lavo el cabello en la noche y me seco con secador. No me gusta dormirme con el cabello húmedo porque me da gripe al día siguiente o resfriado al día siguiente. No sé si a algunos les pasa. La plancha y la tenacilla de hecho es casi nula que la utilice. Es cuando, no sé, es 24 de diciembre, una ocasión especial o voy a salir a un sitio o voy a ver a alguien así que me quiero ver como más arreglada. Pero casi nunca. Ay, qué bello. Se me está acabando la batería del teléfono. Número 11. Dos tips favoritos para el cabello. Lávenselo con agua fría si tienen... El primero, lávenselo con agua fría si tienen mucho freeze. Eso les va a ayudar mucho. Y si no tienen freeze también lávenselo con agua fría porque hace que se les reseque menos el pelo. Dos, no abusen de los secadores si lo quieren tener bonito. O sea, no abusen del calor si quieren tener su cabello bonito. Eso es todo. Pregunta 12. ¿Qué tan largo quisieras llegar a crecer tu cabello? A mí me gustaría tenerlo por la cintura. Hasta ahora, por la cintura. Aunque yo amo mi cabello corto, me encantaría tenerlo por la cintura. O sea, como por aquí. Es que estoy sentada. Por aquí. Me encantaría tenerlo así como largo. Porque yo soy como en los dos extremos. O lo tengo muy muy corto o lo quiero tener muy muy largo. Y lo he tenido de las dos maneras. Pero aunque me gusta más largo, es más corto. Ahorita lo quiero tener largo y lo quiero tener por la cintura. Vamos allá. 13. ¿Cómo prefieres usar el cabello liso o rizado? Lo prefiero utilizar rizado. Como lo tengo natural. O hacerme las ondas. Porque con el cabello liso me veo así como más chupado. Y no me gusta. 14. ¿Cada cuánto tiempo te despuntas el cabello? Cada vez que lo tengo feo. O sea, cada vez que siento que las puntas están... Están feas, están secas. Me las corto. Siempre como cada tres meses. 15. ¿Qué productos o marcas te gustaría probar? Me gustaría probar los productos de Novex. Porque veo que todo el mundo se vuelve loco por esos productos. Pero son muy caros y yo no me los quiero comprar por eso. Pero sería chévere probarlos. No sé. No sé qué otros me recomendarían. Ah, y sí. Yo también quiero probar una barra de Lush. Los champúes en jabón. Como un jabón, ¿sabes por qué? Como que... ¿Qué hace esto? No sé. Siempre me dio curiosidad como que cómo se lavan la cabeza como un jabón. En fin. Por lo menos una sola vez me gustaría probarlo. 16. ¿Qué futuro cambio le quieres hacer a tu cabello? Me lo quiero pintar. Sí. Me lo quiero pintar. Me quiero subir más el hombre que tengo. Aparte que está muy sutil. Me lo quiero marcar más. Y me lo quiero subir un poquito más. Pero me da miedo hacerlo yo sola. Y no sé si ir a un peluquero. Pero creo que lo voy a terminar haciendo yo sola como todas las cosas que he hecho en mi cabello. Pero sí. Me quiero subir el hombre por lo menos hasta aquí. Así que se vea más. Me encantaría. Pregunta número 17. ¿De qué color jamás te pintarías el cabello? Yo jamás me lo pintaría totalmente de amarillo. A pesar de que tengo el hombre. De hecho por eso creo que no me echo el hombre amarillo como es. Porque yo odio el amarillo. No me gusta ese color. Lo detesto. Lo detesto. Y yo rubia jamás. Aparte que yo no tengo como idea las rubias. Y bueno por lo que entendí de beca uno después tiene que hacer como una pregunta. Y mi pregunta sería. ¿Qué cosas jamás te has... ¿Qué cosas jamás te has atrevido a hacer con tu cabello? Pero siempre lo has tenido ahí presente. La mía sería pintarme el cabello de rosado. Y la tengo desde hace varios días. Así como que. Me quiero pintar el cabello de rosado. Así. Pero el hombre nada más así de rosado. No me atrevo. Me he pintado el cabello de azul y no me atrevo con el rosado. Bueno una vez me pinté el cabello de fucsia. Y otra cosa sería volverme pelirroja. Pero no ese rojo encendido pasión. Que es más falso que un billete de 500 bolívares. Pero el rubio natural de las pelirrojas. El rubio. No. El pelirrojo natural de las pelirrojas. Que es como un color marrón asanoreado. No sé. Siempre he sentido que mi otra vida tuve que hacer pelirroja. Amo las pelirrojas. Pero jamás me lo atrevió a hacer. De hecho jamás me he pintado mucho el pelo. Así que bueno. En fin. Vamos a dejar este tag hasta aquí. Yo les mando un beso gigante. Y. Ah por cierto. Voy a nominar a varias personas. ¿Ok? Voy a nominar a Chris. De Chris and Dasky. Voy a nominar. No. A Irma no la voy a nominar. Porque ella casi no tiene pelo ya. O sea ella tiene como un mechón aquí. Ya no la voy a nominar. ¿Para qué? No en serio. Irma. Si lo quieres hacer. Aunque tengas un solo mechón de pelo. Hazlo. Y. ¿A quién más? A Mayela. De Mayela Ebe. Que también se los dejo aquí abajo. O sea todo se los voy a dejar en la caja de información. En serio. Vayan y revisen los links. Que les van a interesar muchísimo. Les mando un beso gigante. Y tú y yo nos vemos en un próximo video. Chao.